La Orquesta Joven de Andalucía y la Fundación Barenboinside se unen para ofrecer dos conciertos extraordinarios bajo la dirección de Pablo Heras Casado, el 3 de enero en el Gran Teatro de Córdoba y el 4 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, con el Cascanueces de Tchaikovsky y la Sinfonía Nº 1 en Re Mayor Titán de Mahler, Junta de Andalucía.